Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirada altiva Ancha de nancas y muy presumida Y aunque esa risca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relicha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se dice Que no tiene dueño Yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Que no tiene dueño Que no tiene dueño Que no tiene dueño Gracias.